No puedo vivir sin ti, ¿por qué será? Y a la selva me volví loco de amor Dice mi corazón, ¿dónde estarás? Ya no te acuerdas de mí, cuánto dolor Amándome de morir por vos, ¿sabes? ¿Y acaso nombrando te cienes mi luz? Volve de nuevo mi amor, vuelve, vuelve Y no pregunté por qué se iba a tener En la guitarra tu voz me dice, volve, volver Pero hoy me canto la pena y ahora no sé por qué Cuando me amabas así querida con todo amor Ni en los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me gritan la selva entera, volve, volve Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Hoy seré sin ti, un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Hoy seré sin ti, un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver No salen los astros, ya no sé por qué Porque ellos me miran para llorar Y triste a cual flor al sol me persinen Y dolorido me quedé, pobre de mí Te fuiste con otro amor triste de mí Y te olvidaste de mí, pero yo no Decime qué te hice yo, llévate mí ¿Por qué me matas así con tu traición? En la guitarra tu voz me dice, volve, volve Pero hoy me canto la pena y ahora no sé por qué Cuando me amabas así querida con todo amor Y en los rosales tu ardiente boca ponía el sol Hoy si no me amas igual te quiero, no sé por qué Mientras me gritan las eleventeras, volve, volve Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Quisieres sentir un hombre sin fe, que quiere vivir para volverte a ver Nunca te olvides que cerca estoy, que mucho te amé Quisieres sentir un hombre sin fe, que quiere vivir Para volverte a ver ¿Qué más te dice? ¿Qué más te dice? Gracias por ver el video